Este corazón que aún te adora Ya está muriendo, tarde con tarde Cómo se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo, alma de mi alma Vivita mía ¿A dónde está? ¿A dónde está? Mátame cielo, trágame tierra Llévame Cristo si no vuelve más Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus brazos toda la dicha De otro cariño mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte solo Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde está? ¿A dónde está? Mátame cielo, trágame tierra Llévame Cristo si no vuelve más ¡Y a dónde está! ¡Gracias!